Impresionante si el monete me ha impresionado, pero hay una cosa que no tengo clara. Si el cuero de sol naciente del monete este es el resultado de un genio o el vómito de un borracho tras una novedad. ¿Pero qué dices? Si tú no has hecho nada en la vida. Perdona, creé el imperio escolar de los ciegos. Nadie se acuerda de ti, Valentín. Por lo menos yo, Luis Raíle, inventé un sistema de c... para ciegos, que se sigue utilizando. Gracias.